Hoy habíamos previsto un coloquio, como está escrito, con cuatro de los artistas de nuestra exposición de Realistas de Madrid. Los cuatro artistas que siguen activos, digamos, y desgraciadamente no ha sido posible completar ese cuarteto porque a Paco, desgraciadamente, lo han ingresado con unos dolores fuertes y, en fin, está ingresado. Espero que sea muy breve y que se cure muy pronto, que se ponga bien enseguida, pero por ahora era imposible que estuviera con nosotros. E Isabel está acompañándole, claro. Bueno, entonces, lo lamento por no tenerlos a los cuatro, pero por lo menos sí tenemos la gran fortuna de contar con dos de los grandes de nuestra exposición y bien conocidos para ustedes, a los que no voy a presentar porque no me parece necesario en absoluto, que son Julio López Hernández, el escultor, y Antonio López García, el pintor y también escultor. Y tenemos con nosotros también en la primera fila a los hijos de Amalia Avia, que son los más fieles participantes y asistentes a todas las actividades, los hijos de Amalia Avia y de Lucio Muñoz, a todas las actividades que se han organizado en torno a esta exposición y que además han ayudado decisivamente, por supuesto, y son prestadores de obras incluidas en la exposición, cosa que les agradecemos infinitamente. Entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar. Yo me hubiera gustado más que fuéramos más para que hubiera más puntos de vista y el debate fuera más animado, pero vamos a tratar de… yo voy a tratar de que habléis algo y luego dejaremos enseguida, yo creo, a nuestro público que pregunte, porque el gran interés de esto es que no sea como una conferencia, sino que el público plantee en ellos las preguntas y seguro que tiene muchas cosas que preguntaros. Lo primero que os preguntaría es… Nuestra exposición Realistas de Madrid no tiene la pretensión de ser naturalmente la suma de lo que podrían ser siete retrospectivas. no puede, no tiene la ambición, porque no podría en ningún caso, de hacer balance de vuestras siete carreras, que es una cosa que requeriría mucha más obra, mucho más espacio, mucho más trabajo de comisariado, pero en sus límites modestos me gustaría que nos contarais si ha cambiado la manera de ver vuestra relación con el grupo en alguna medida o si vosotros habríais cambiado algo, echáis de menos cosas importantes, por supuesto cuadros, esculturas, todos echamos de menos, pero quiero decir, si le habríais dado otro sesgo, si… no sé, ¿cómo os veis y en qué medida os veis parcialmente reflejados ahí, si es que os veis algo reflejados? Yo tengo la experiencia de una exposición personal aquí y esta está en donde hemos participado nosotros, los amigos. Yo pienso que siempre sobran cosas en las exposiciones y yo estoy encantado con esto, estoy encantado no solamente del conjunto, que es como un octavo personaje. En el conjunto se crea algo que no es ninguno de nosotros y que tiene mucha dimensión y a mí me parece muy extraordinario. Y yo lo he visto ahora, en esta exposición. Esta exposición yo la he visto muchísimas veces. La primera vez, pues en el 73, más o menos parecida, de una manera más modesta. Primero que no me parece una exposición modesta, porque el lugar no lo es. Y me parece que esas cosas mías, hablando de lo de Mari y de lo mío, no se pueden mejorar. Si hubiera tres veces más, no se mejoraría. Esa es la impresión que yo he tenido. Yo siempre vivo todas estas cosas de las exposiciones con zozobra. Siempre pienso, sobre todo si me van a gustar, qué impresión me van a hacer. A mí me ha encantado, me ha encantado la obra de Mari y verla. Ese grupo de cuadros, de dibujos, no se puede mejorar. Puede aumentar de número, pero yo pienso que en esa concentración tiene una fuerza enorme. Y en lo mío, las cuatro cosas que hay en la entrada, los cuatro pinturas relacionadas con el cuarto de baño, si tuviera que elegir 20 cosas de todo lo que yo he pintado, estarían entre las 20. Me parece que es algo, a mí me ha gustado mucho verme, me ha gustado. Me ha llenado de satisfacción el catálogo. Bueno, para nosotros es mucha satisfacción, para tu hija y para todos los que hemos trabajado en la exposición, para Leticia y para mí, pero además debo decir que, así como en el 2011, bueno, Antonio López sí estuvo muy implicado en la elaboración de la exposición, es decir, que en cierto sentido la individual que hicimos aquí de tu obra era en alguna medida un autorretrato, porque estaba en gran parte comisariado por ti, decidida la instalación, en buena parte decidida la selección, aunque no siempre se consigue todo lo que se necesita, naturalmente y todo. Así como en aquel caso él intervino muy directamente, aquí no, porque al ser siete pues era distinto. Entonces, el que él esté, aunque solo sea moderadamente satisfecho, para nosotros es muy importante, porque no se ha hecho con él todo el tiempo en la exposición. Bueno, yo creo, y me vais a permitir que empiece a polemizar algo. No creo que debemos de estar totalmente de acuerdo. Hay algunos puntos en que coincido en criterios con Antonio, indudablemente. La exposición creo que ha sido interesantísima y que a mí me ha dado la medida de lo que ha podido significar el grupo. Antes de esta exposición pululaba en el ambiente esa idea, pero no se confirmaba. Y yo creo que a partir de esta exposición se confirma. Y una de las cosas más importantes que a mí me han sucedido en esta exposición es que he apreciado mejor a mis compañeros. A todos ahora los quiero más. Creo que han hecho una obra muy digna de figurar y en el recuerdo de las gentes. Y esta exposición nos ha dado esa posibilidad de dejarnos sentados en un espacio pequeño, el que nos corresponda, pero estamos ahí. Y eso hay que reconocerlo que no se da siempre y que es un hecho insólito dentro del avatar continuo en que vivimos los artistas y sobre todo la dinámica de esta cultura de exposiciones que la sociedad está demandando, está degustando, está sacando el brillo y degustando todos los valores. Yo creo que es interesantísimo que esto suceda. Y aquí viene, por ejemplo, la controversia con Antonio. Antonio dice que está todo, que está lo suficiente, que podían quitarse algunas cosas. Yo creo que no, que se podían aumentar. No, quitar, quitarlo. Bueno, quitarlo. Que me pasa bien cómo está. Pero bueno. Me gusta mucho cómo estás. Me gusta mucho cómo estás tú. Me gusta mucho, Alma. Sí, sí, sí. Si tuvieras todo, pues la verdad es todo. Bueno, bien. Claro, ahí está. Es lo que yo quería decir. Yo quería decir que la sociedad esta que está suficientemente cultivada, que yo creo que degusta hasta a los fracasos nuestros. Es decir, ellos sacarían tajada de nuestras debilidades. Entonces, si nos hacen una selección exquisita, esas debilidades no se aprecian. Y yo creo que el arte es tan majestuosamente atractivo que las obras incluso de fracasadas de un artista pueden ser interesantes de analizar. Esto es lo que yo quería decir. Es que una cosa es fracasada y otra cosa es que sean malas. Fracasada. Y yo, las cosas malas me parecen debilidades que por ahí andan por el mundo, ¿eh? Es que de repente aparecen en las subastas y a mí me abochornan. Bueno, yo lo que... ¿Qué vas a hacer? Ahora, lo que sí quería yo decir, por ejemplo, Antonio, efectivamente se ha referido a que hubo una exposición suya aquí interesante. Yo no he tenido esa suerte, pero sí he tenido la suerte de por una cosa, una intuición extraña y en la que creo que estoy muy agradecido a los tiempos en que estoy viviéndolo, que he podido confluir en dos exposiciones más, aparte de esta, una exposición mía personal en la academia, que daba visión de mi pensamiento por otra línea. Tenía el complemento, se han complementado y ahora después tendré otra exposición pequeñita de cosas de menor tamaño. Yo creo que yo estoy extraordinariamente contento porque si la gente que visita una exposición y otra y sacan las consecuencias de esos puntos débiles, esos puntos más acertados o menos acertados, que dan mi personalidad, que ellos lo degusten y lo aprecien. Y bueno, no sé qué decir más, me parece que la obra, hombre, aquí está plenamente mostrada y como he dicho al principio los compañeros míos, a mí me ha sorprendido porque he encontrado una obra depurada, limpia, sin prejuicios de ninguna especie y entregada hacia el espíritu más limpio que puedes tener el espectador. Me parece muy bien. Yo, si hubiera hecho esta exposición, volviendo al principio, yo hubiera elegido siempre las cosas mejores. ¿Más? Las cosas mejores de cada uno. Ya, claro. Me parece que es lo que se debe de hacer. Las otras cosas andan por ahí por el mundo como pecados que hemos cometido. Entonces, bueno, si las cosas buenas las compensan, pues no importan esas otras cosas. Pero si hay que hacer una exposición, hay que hacerla con las cosas mejores, si se encuentran y se puede. Eso es lo que creo yo. La gente es lo que hay que darle. Bueno, son dos maneras distintas de verlo. Yo creo que Julio, el exponer como el proceso de investigación del artista, con sus tanteos, con sus titubeos, con sus desvíos, tiene también interés. No siempre es bien interpretado. A veces el público no lo entiende tan fácilmente. Claro, cuando tienes poco espacio, como sucede en este museo, y te diriges a un público amplio, es más seguro hacer una exposición de obras maestras que hacer una exposición donde haya muchos caminos, unos abiertos, otros cerrados, unos más logrados y otros menos. Eso es más complicado, yo creo, de exponer, de presentar y de leer. Yo creo que cuando haces una gran retrospectiva de un artista, puedes dar caída más a eso. De pronto, bueno, pues se ve que hay una zona que es un interludio, que son unos experimentos que a lo mejor no llevaron a nada. Pero cuando solo se incluye, perdóname, por ejemplo, la sala que tenemos tuya, pues se incluye un número muy reducido de piezas, hay que ser muy rotundo, porque si la mitad de ellas resulta que no son muy definitivas, muy rotundas, muy de museo, pues te está dejando en mal lugar la cosa. Hace falta más espacio y un público más activo, que en las exposiciones como la tuya de la Academia, yo creo que es una exposición que está dirigida a un público probablemente más experto, que sabe leer más todas esas analogías entre el dibujo y la escultura, seguir una trayectoria muy larga y orientarse en algo que es más como un laberinto. Nuestra exposición yo creo que es más didáctica y por eso tiene que ser más didáctica en el sentido de dirigirse a un público más amplio, no presuponer un conocimiento mayor y precisamente por eso hace falta que las obras sean más rotundas, exponentes más claros, mejores, las obras mejores de calidad disponibles. Yo lo veo así. ¿Cómo veis este asunto del realismo? Que os habéis metido mucho con el realismo, con la etiqueta del realismo. Yo en realidad, tú has dicho que esta exposición la habías visto ya desde el 73. Claro, la llevo viendo desde hace muchísimos años. Y esa era nuestra noción también, cuando nos han preguntado, bueno, esto de Realistas de Madrid que os habéis, les habéis llamado, pero oiga, si es que Realistas de Madrid no les hemos dado el nombre, esto, sea un nombre bueno o malo, lleva en circulación mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. La configuración del grupo lleva en circulación mucho tiempo, porque no es un invento de un comisario. No. Las construcciones a posteriori de los comisarios que de pronto se inventan una correspondencia entre fulano y mengano, esto no es eso. Al primero que se le ocurrió fue a un alemán. Y el segundo a Pierre, a ningún español. Entonces, al alemán Ernesto nos hizo en el año 70 una exposición donde estaba Amalia, yo no sé si estaba Esperanza, estaba mi tío, como un poco, pues, un adelantado al grupo. Y estábamos todos nosotros, todos los que estábamos aquí, estábamos allí, ¿no? En Alemania se hicieron, pues, yo que sé la cantidad de ellas, yo no fui a ninguna. Pero, y aquí en España se han hecho muchísimas. Bueno, allí, claro, además se clasificó como... En Madrid también, en fin. Se clasificó como realismo mágico, ¿no? Ya, bueno... E incluso ese, bueno, supongo que viniendo ya de los años 23, claro, claro, enlazando históricamente con lo que fue aquel movimiento. Yo creo que sobre el realismo o no realismo, nos hemos pasado la vida entera hablando, constantemente, y sin saber muy bien distinguir una cosa de otra. Hay un confusión, vamos, no sé si confusiónismo o por lo contrario, una acumulación de datos o una acumulación de hechos que nos hacen estimar ese realismo en muchos aspectos. Puede ser todo realismo, todo puede ser abstracto, pero, por ejemplo, pues, yo no sé, yo recuerdo, y si me permitís, podríamos hablar de una especie de conjunto. Estoy recordando, por ejemplo, el Renacimiento. El Renacimiento con personajes que competían, estaban enfrentados, no enfrentados, sino teniendo una visión común, pero al mismo tiempo muy diferenciada. Recuerdo, por ejemplo, no sé si tú lo sabrás, y alguna gente también, pero no sé si habrá alguien que lo desconozca, la famosa anécdota que se cuenta sobre el encuentro de Brunelleschi y Donatello con respecto a la realización de un Jesucristo, un Cristo cultificado, ¿recuerda la anécdota? Bueno, sí, no sé si puede ser al ilustrativa, ¿no? No sé si, bueno, a lo mejor resultó pesado, pero, sí, la puedo contar. El caso es que Donatello recibe un encargo de hacer un crucifijo, y hace un crucifijo tallado en madera, el que está en Santa Croce, y le llama a Brunelleschi para que lo vea. Y Brunelleschi, pues, viene a su estudio para contemplar aquel crucifijo. Y le dice, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Le dice Donatello. Le dice, hombre, mira, Donato, que yo creo que no has puesto a Jesús en la cruz, tú has puesto un contadino en la cruz, un campesino. Entonces, esto tiene una raíz, en cierto modo, que acentúa el realismo, no el idealismo de poner a un Cristo, ¿no? Sin embargo, hay que pensar en que Brunelleschi también tenía una lucha para imponer una visión realista de la cultura, en contra de la tradición gótica, ¿no? Y sin embargo, él te le dice, ¿has puesto aún? No has puesto a Jesús, si has puesto a Camilo. Bueno, Donatello, un poco enfadado y un poco molesto, dice, pues, hombre, habla tú, a ver si puedes hacerlo mejor. Y, finalmente, el otro cogió el reto y, pasados unos meses, le llamó a Donatello, le pidió a su criado para que viniera a ver el Cristo que había hecho, el Brunelleschi. Y Brunelleschi manda al criado y le da unas órdenes. Usted introduzca a Donatello cuando venga y le deje solo en el estudio un ratito y yo estoy fuera. A ver qué pasa. Entonces, viene Donatello, entra al estudio, le meten al estudio y está un rato viendo el Cristo y ya viene Brunelleschi para saber, bueno, ¿qué te parece, Donatello? ¿Qué te parece, Donatello? ¿Cómo estás? Y dice, hombre, mira. Y Donatello, recordando lo que le había dicho, dice, hombre, mira, pues pienso que a ti Dios te ha concedido hacer un Cristo en la cruz, pero a mí me ha concedido hacer un contagio. Esto es un poco la idea de cómo se puede ver un realismo en todos los sentidos. En fin, no sé si... El arte en muchas épocas de su historia, en grandes etapas, se ha ocupado de crear tipos. ¿Y el realismo tiene que ver con lo particular, con lo individual, con lo concreto, con lo que está aquí y ahora y es irrepetible? Yo creo que, bueno, en los mejores de sus casos, cuando el talento es superior, yo creo que es lo cotidiano, lo cercano, lo más íntimo y, al mismo tiempo, lo más universal. Tiene que confluir en esos dos aspectos, la verdad de las cosas, ¿no? Yo creo que ahí es donde se hace grande el arte, cuando trasciende la cotidianidad y se hace posible que se asemeje, que tenga lugar en algo más allá de nosotros mismos. Y eso pertenece a ese mundo inconsciente de que la creación artística supera la propia intención del artista. Yo creo que el gran artista es aquel que puede hacer algo que ni lo pensaba llegar a esa altura. Y eso son lo más sorprendente que tiene la creación artística. Cuando, bueno, haces algo que dices, pues está ahí, parece que yo no lo había pensado. Y, bueno, en algún caso, y de una manera muy modesta, pues yo te podría decir, por ejemplo, que a mí me sorprende que el hombre del sur, que lo hice hace muchos años, se empezó siendo el hombre caído, pero ahora se ha convertido en ese hombre de las pateras, que caía en esas playas. Yo no pensé en esa coincidencia, pero creo que si adquiere algún significado universal, es que ese hombre del sur es un hombre de las pateras de un día, ¿no? En fin, no sé si he acertado, ¿no? Lo explicamos así, lo explicamos así a veces, porque es un personaje muy contemporáneo, muy bien ahora mismo. ¿Tiene que ver, el arte tiene que ver con la verdad? Antonio, que no estás diciendo nada. Hombre, yo pienso que el arte es la verdad, es una forma de la verdad. Quizás los artistas se dividen en dos, como los filósofos también, cuando hablan del arte. Yo creo que hay los que piensan que el arte no tiene nada que ver con la verdad, que es otra cosa, que es pura ficción, que tiene que funcionar como ficción y tal, y los que piensan que el arte tiene mucho que ver con la verdad. Bueno, es que yo creo que la verdad, es verdad cuando se contrapone a la mentira, pero si no existe mentira, no existe verdad. ¿Y no existe mentira en arte? Sí, puede existir mentira. Puede existir mentira, pero es una mentira en arte, una manera engañosa de representar una verdad. Creo yo que es una manera engañosa. Por ejemplo, el Bosco. El Bosco, desde el punto de vista de la verdad objetiva, es un mentiroso, pero tiene un sentimiento del mundo tan verdadero, de todos los temores, de todas las cosas que se le pasan por el alma, por la cabeza, por la mente, que acaba siendo una verdad. Si no es verdad, no estaríamos aquí. ¿Y qué sería para vosotros? Hay un sentido tradicional de la mentira en arte que es positivo, que es el sentido del trampantojo, el saber crear la ilusión. Pero no hablo de la mentira en ese sentido, hablo de la mentira en el sentido de la falsedad. Hablamos de la falsedad en arte, ¿no? Hablamos de la falsedad. ¿Y qué sería para vosotros un ejemplo de la falsedad en arte? Un ejemplo de algo que quiere pasar por algo que no es... En ese sentido, está ofreciendo gato por liebre al espectador. Dentro de dos productos de la imaginación me parece más verdad Leonardo, por ejemplo, que Rafael. Me parece más verdad. Ha mirado más hondo en lugares más enigmáticos, porque tiene una mirada que le se lo permite, nada más. No es que se lo haya propuesto, pero la mirada de Leonardo, como la mirada de Miguel Ángel, o la de Velázquez o la de Zulbarán, baja muy profundo. Como baja muy profundo el que hizo los bodegones Sánchez Cotán. Ese hombre que con unas cosas tan modestas es capaz de hacer algo de tanta trascendencia, es que alberga cosas que, desde luego, la verdad está por medio. Yo creo que la verdad... Que en la realidad no ves nunca los pepinos así puestos. Pues no los ves así. Pero él con eso ha construido algo que es verdadero. Que es verdadero. Y por eso nosotros nos podemos comunicar con él después de tres siglos. Yo me referiría a aquello que puede suceder que la mentira se produzca de una manera paulatina. Y es porque cuando el artista, que tiene unas habilidades manifiestas, se deja dominar por esas habilidades. Y entonces, el arranque, aquello de lo que debe nacer el arte, el reflejo de una vida, de una realidad externa, se queda oscurecido porque le domina el afán de representar y de lucirse. Y entonces, esa habilidad que le hace lucir, que le hace brillar como muy habilidoso, puede llevarte a la mentira. Puede ser la mentira. La verdad tiene que nacer con una limpieza mucho más poderosa y ser un producto nato, sin ingredientes de ninguna especie. Yo creo que esa es la verdad en arte. Y cuando, bueno, claro, es muy difícil deslindar estas dos cosas porque, al final, claro, la evolución del arte va consiguiendo capacidades de imitar. Porque, en el fondo, el arte es también una mentira, en principio. Es una imitación. Es una ficción. Ahora, a partir de esa ficción, tenemos que convertirla en verdad. Yo creo que se apoya la verdad cuando la cosa nace de una esencia auténtica. Leonardo, indudablemente, alude a una cosa de infinitud, algo universal, algo por encima del hombre, que yo creo que eso le da grandeza. Y quizás, Rafael, el pobrecillo, pues tampoco le vamos a enterrar, pero, en fin, es un poco menor. Yo le considero... Pero que no pasa nada. No pasa nada. Tiene algunos retratos y algunos dibujos bastante estables. Yo, de todas maneras, pienso que la palabra verdad es muy de nuestra época porque la andamos buscando todos, como podemos. No saben muy bien qué receta o qué fórmula hay para encontrarla, pero, indudablemente, cuando ves un cuadro de... Un bodeón de... ¿Qué sé yo? No sé. Un cuadro de Mondrian. Notas que ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Si no, es que ese cuadro no sería absolutamente nada. Pero pones como ejemplo un cuadro de Mondrian, ¿sí? De Mondrian. Sí, podría poner también una pintura de Morandi, por ejemplo. Quiero decir, esa gente que lo ha eliminado todos los superfíos. Fiado en que la verdad le va a sacar adelante el trabajo. Son los aparentemente modestos. Este verano tenemos una exposición aquí de Caravaggio, como sabéis, que pasa por ser uno de los pintores, bueno, como antes quizá Yoto, pero Caravaggio está más cerca de nosotros, está más cerca de la actitud moderna, que para quien la verdad es un asunto importante. Y sus detractores decían que había ignorado a todos los maestros y todas las reglas del decoro y de todo para adoptar como única norma el modelo, el natural, ¿no? ¿Tiene que ver la verdad de una obra de arte, tiene que ver con que se haga o no, con el natural, con que el artista esté en contacto con el natural o no tiene que ver? Yo creo que en el caso del Caravaggio es fundamental, tiene que ser así. Como fue en la época de los impresionistas, la vuelta, el vuelco que dio del arte con los impresionistas estaba muy apoyado en la observación del mundo real de una manera muy directa. A mí, yo creo que ahí… Porque en algo te tienes que apoyar. Ya, pero yo… Vamos, yo no sé, ahora estoy recordando el viaje, la peregrinación que hace Giacometti por Italia. Cuando empieza su peregrinar por Italia y le sugestiona Tintoretto. Tintoretto es su ideal. Allí se queda sugestionado por aquellas pinturas luminosas, brillantes, llenas de colorido y de habilidades dibujísticas y escorzos maravillosos. Pero va avanzando en su investigación sobre el arte italiano y va encontrando otras verdades, otras cosas. Y llega, creo que al final, lo que más le impresionó y lo que más le deja como huella es el Cristo de Cimabue. ¿Por qué un Cristo de Cimabue completamente gráfico, estilístico, sometido a las reglas del gótico, le supone a él la verdad absoluta del arte? A mí me sugestiona eso. Me llama mucho la atención una cosa tan fuera de la objetividad de un cuerpo humano. Ese Cristo de Cimabue tan soberbio y tan abstracto, en cierto modo. ¿Cuál es la verdad? No lo sé. Yo, mi experiencia, ese Cristo de Cimabue que tanto le impresionó a Giacometti, lo pusieron en la sala principal, en ese pasillo grande del Museo del Prado. Yo lo vi. Y cuando lo vi, todo se me quedó empequeñecido, empequeñecido de significado. ¿Por qué? Pues yo, pues no lo sé, tendría que pensarlo. Pero es una sensación que tienes muy poderosa. Y está rodeado, pues, de las cosas que hay en el Prado, cosas que están bien. No estaba con Velázquez, estaba en un sitio en donde no tenían ese nivel las cosas. Pero yo me quedé verdaderamente sobrecogido con ese Cristo. Y Bacon lo cita como algo que le ha inspirado muchísimo. Todo eso indica. A mí siempre en ese Cristo de Cimabue lo que me ha llamado más la atención, pero a lo mejor diréis que es una cosa, pues, marginal, lateral, que no es central, es que cuando uno lo ve, se acuerda de los esquemas bizantinos, de las convenciones bizantinas. Y en este hay un apartamiento, está dentro, pero está rompiendo con esas convenciones. Es algo que se sale de la convención, aunque todavía vemos ahí la convención. Y entonces esa entrada como de carne y sangre en un esquema tan riguroso como era el bizantino, produce una sensación muy, pues, como cuando empiezan a brotar las yemas en los árboles en primavera. De pronto algo que estaba completamente cristalizado, estaba aparentemente muerto, no está muerto. Está naciendo una cosa que no encaja del todo en los esquemas. Y eso vuelve a pasar con Yoto, que todavía reconocemos los esquemas, pero ya... Entonces, la verdad, a lo mejor podría ser el contacto con la vida, ir desviándose o apartándose o rompiendo con un esquema o llenándolo de otra cosa. Tiene que ver con los esquemas previos. O sea, esto que dicen los historiadores Caravaggio no seguía a los maestros, seguía al modelo, el modelo como maestro. En el fondo, por supuesto, Caravaggio también miraba a los maestros. Vosotros sois artistas que habéis tenido una educación académica muy sólida. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Han sido los maestros la herencia de los esquemas que habéis visto en la escuela un lastre? ¿O han sido una ayuda? ¿Han sido un andamiaje? ¿Cómo han sido? Yo he aprendido mucho de los demás. A veces no de cosas que me gustaban mucho, pero para mí han sido un aprendizaje. Yo creo que me he formado, me he hecho a partir de todo lo que me han ido aportando. Siempre habláis del Casón, que era el Museo de Reproducciones Artísticas, del Prado. Compañeros, va de eso, de Fidias, de todos los yesos de la Decoración del Partenón, a compañeros tuyos de estudios que te decían cosas que te abrían al mundo de la interpretación, al mundo del misterio del arte. Para mí ha sido así. Efectivamente, el Casón y los compañeros y algún profesor que otro, hay que reconocer que te dan algo. Pero yo también estoy pensando en que el artista saca fruto de cosas curiosas, como pudiera ser la ilusión que pones en apreciar algo que han hecho otros. Aunque lo que han hecho otros no sea grande. Pero tú, en un momento de formación, yo recuerdo que yo peregrinaba y quería atisbar a través de la reja de la casa del cura, un fabricante de arte religioso donde trabajaba un profesor mío que se llamaba Capuz. Y yo quería ver aquellos modelos que hacía para la iglesia Capuz, sometido a un jornal miserable y no creyendo ya él mucho en esa obra. Pero a mí, sin embargo, cómo podía solucionar un crucifijo, una piedad, una María Magdalena, pues me refugía. Me llevaba a ver que aquello podía enseñarme algo. Y Albojo no era una gran pieza, no era una pieza de museo ni mucho menos, era una pieza devocional para la iglesia. Y a mí eso también me enseñó, yo creo que me ilusiona. Y era la ilusión que pones en aprender de cualquier cosa. Yo creo que eso es muy importante, poner ilusión en algo, que aunque sea un modelo que superes después con facilidad, pero usted deje un lastre de algo que... Y yo creo que el lastre es la lucha. La lucha que personalmente uno pone para conseguir cosas. Es la mejor enseñanza. Tener afán de lucha, de conquistar algo. Me parece que es eso, ¿no? ¿Y qué artistas del siglo XX, por ejemplo, os han servido, os han ayudado, os han interesado en diferentes momentos de vuestra carrera? Porque siempre hablamos, pues no sé, cuando se te entrevista, siempre se te pregunta por Velázquez. Es muy notorio que tenéis una conexión con la tradición escultórica de la grecorromana, con la pintura romana, con el arte egipcio, con todo esto. Lo sabe probablemente el público, pero a veces es menos obvio que ha habido artistas del siglo XX que os han interesado mucho. Sí, bueno. Y en diferentes momentos, decir un poco. En diferentes momentos, a mí, desde luego, tengo que confesar que Rodin sí que ha impresionado. En un momento dado me impresionó mucho Rodin. Después empezó a haber una especie de selección y a desechar algo en Rodin, que era demasiado azaroso, demasiado gestual. Y me fui depurando y empezó a interesarme otro tipo de esculturas. Y podía ser que Arturo Martini me orientó. Arturo Martini me orientó hacia otro escultor desconocido, el resto de Iffiori. Estos participaban de una escultura que estaba en ese trance de evolucionar hasta llegar a Lembrun, que me pareció extraordinario. Lembrun, a mí, ha sido uno de los hombres que me ha dado también una… no sé, me ha aportado muchas cosas. Y ya incluso dando un salto hacia atrás, resulta que Lembrun me hace pasar a Medaldor Rosso, un coetáneo verdadero. En fin, yo creo que este picotear de aquí y de allá, y dar saltos inconexos en el tiempo, yo creo que es necesario. Y son cuando te guía esa ilusión o ese afán de aprender y de conquistar las cosas. No es un método sistemático de ir conquistando cosas. Son muy diversos, los que has mencionado son muy distintos. Muy diversos, pero que al final… Y luego, ¿qué te voy a decir yo? Pues a lo mejor hago un recuento y digo, pues, oye, ¿cómo me puedo olvidar de Maestro de Lembrun? ¿O cómo me puedo olvidar de Carlos Lutert en el Pozo de Moisés? Artistas que para mí son sublimes, ¿no? ¿Y cómo me puedo olvidar de Matías Cuneval? Cuando hemos hablado del Cristo de Zimbabuey, y este tiene un Cristo completamente diferente, volcado hacia el dolor, hacia el padecimiento, y que impresionaba también mucho a Bacon, ¿no? Y que Bacon lo visitaba constantemente, porque este político no salió nunca de Colmar. Yo creo que esas son obras tan subgestivas, tan poderosas, que a mí son las que me han llegado siempre al alma, ¿no? Y así estoy todavía. Espero descubrir alguno más, no sé. Sí, a mí como bloque, lo que más curiosidad y creo que más me ha enseñado es la modernidad. No en la escultura, en la pintura. En la pintura. También en el cine. Todo lo que ha ocurrido en el siglo XX, yo creo que ha tenido para nosotros… Nos ha hecho ver qué aspectos, qué cosas misteriosas, interesantes podía haber en el arte antiguo. Fuera del arte antiguo, que a mí me parece que se independiza de todo eso, pero todo lo del siglo XX, ya a partir del impresionismo hacia acá, aparece el artista voluntariamente individual, como nosotros, que elige una temática, que elige una forma de expresarla. Y yo me identifico mucho con todo eso. Pero a vosotros se os ha presentado a veces como una especie de antídoto de la modernidad. ¿Ha habido detractores de la modernidad? Es un malentendido. Es un malentendido, Guillermo. ¿Qué le vamos a hacer? No puedes estar todo el tiempo diciendo que no es así. No es así para nada. No es así. Pero me gusta tanto lo que está cerca de mí, que cuando yo hago los talleres, hay cuadros que se hacen en los talleres que a mí me conmueven. Yo sé que no es un Velázquez. Yo sé que no es Piero de la Francesca. Pero me conmueve eso que está tan cerca de mí, que ha surgido como por milagro. ¿Me parece eso? Pues un milagro. Yo, el milagro de lo que estamos trabajando, yo lo veo ahí claramente, expresado de una manera modesta. ¿Y el arte contemporáneo os interesa algo? ¿El arte de ahora mismo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es que hay dos cosas en las que ha apuntado Antonio una diferencia básica. Y es que hay una creación íntima, personal, directa, que nace de tu propia alma. Y eso, efectivamente, es lo que nutre al arte contemporáneo. No hay elemento externo, no hay una exigencia, un canon y un referente que no sea tú mismo. Ese es el arte contemporáneo, que está liberado de ciertos servilismos. Perdona, de todas formas, cuando os preguntaba por arte contemporáneo, no me refería al arte moderno. No me refería al ciclo que viene del final del siglo XIX y que ha durado en el siglo XX. Me refiero a lo de ahora, es decir, a lo de las últimas. Sí, a lo actual. Tres décadas a lo actual, ¿no? O sea, diferenciaba. Vosotros me decís que la modernidad os había interesado, habíais hecho cosas, habíais dialogado con ella. Encuentro mucho placer en verlo. ¿Y en qué momento se fastidia eso? Yo pienso que en mí no se ha fastidiado para nada. Lo que pasa es que lo de ahora mismo yo no sé cómo es. Yo no sé. Porque es de tantas maneras que tendría que estar muy, viajar mucho, que no lo hago, y estar muy informado para saber. Yo confío en que cada época tiene una parte absolutamente válida. Y esa validez de la multitud de cosas tan distintas que se estarán haciendo en este momento, tienen que ser muy interesantes una parte. No tienen más remedio. Pero no las conozco. Yo conozco, todo lo más, algunos pintores jóvenes o alguna persona que puede tener… Pero no vais a las ferias, no vais a Arco, por ejemplo. No, no, no. Yo no. ¿No vais a…? Yo no voy. ¿Seguro? No, no, seguro y tan seguro. Porque yo… Porque yo… Yo tampoco voy. Yo tampoco voy. Yo no voy. Pero quiero… Para nada. Pienso que presto atención a… Yo no voy tampoco. Pero creo que presto atención a partir de los medios de información de lo que ocurre. Está en cierto modo en el aire, en el ambiente, en el clima, pues una manera de ver la creación artística. Yo pienso que lo contemporáneo, lo de hoy día, efectivamente, hay coincidencia en cierto modo con lo nuestro. Tenemos que referirnos a que ese punto crítico que tiene el arte contemporáneo, el muestrario del pensamiento moderno de hoy mismo, yo creo que es un pensamiento crítico que necesita un referente para ser entendido, un referente visual, directo y realista. Entonces, efectivamente, yo encuentro unos puntos de semejanza, unas sugerencias que me pueden interesar y que me pueden, bueno, pues indudablemente, respeto esa postura. Luego, después, hay un punto de sospecha en mí, tengo que confesarlo, no puedo dejar, que hay un cierto afán espectacular, hay un espectáculo, algo que quiere llamar la atención y que desborda los límites de algo íntimo, bonito, de creación pura y limpia, que el arte debe ser humilde. Me parece a mí que no puede sobreponerse a otras cosas, porque no sé, es así, yo lo veo así. Bueno, Zugaza, cuando los entrevistadores se meten con la tendencia a lo espectacular en los museos de hoy, dice, bueno, en el arte ha habido siempre espectáculo, no sé, ¿tú crees que la Capilla Sistina es modesta? No, 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 bueno, no es modesta, no es modesta, hay un vuelo ahí que quiere conquistar algo muy especial, y no es modesta, no es modesta, no es modesta, y puede ser. Ahora, yo te voy a decir, a mí, bueno, la Capilla Sistina es así, pero creo, creo que las piedades de Miguel Ángel, que es un recurrente y que no tiene ese grito y esa espectacularidad, es una obra mejor, me gusta mejor, me parece mejor. Más que los Iñudi, un poco espectáculos sí que son, ¿no? Yo pienso que puede haber un buen espectáculo, o sea, el Partenón era un buen espectáculo. Si tú subías a la Acrópolis y veías todo lo que había por fuera, la decoración de Fidias, y te metías dentro y veías a la diosa... Hay una foto tuya con Paco que teníamos que haber traído con el Partenón detrás, que es una pena que no la tengamos, pero la traeré el próximo día. Después la repetí con Mari, en el año 90. Pues esa no la tengo. Sí, pues yo pienso que el espectáculo empieza a fastidiarse a partir del Renacimiento. Hasta el Renacimiento el espectáculo es un buen espectáculo. Y forma parte del atractivo que tiene que tener para poder entrar ahí con ilusión a ver qué hay ahí dentro. Pues muy pronto empieza a fastidiarse, ¿no? Ah, fíjate. Pues ya empieza. Ya empieza a fastidiarse. Ya empieza a... Bueno, una catedral es un espectáculo. Pues sí, puede ser. Un poco, ¿no? Ahora, qué espectáculo tan costoso, ¿eh? Es un costoso, serio, grave... Quizá cuando se habla, cuando se acusa de espectacularismo o de espectacularización arte contemporáneo, a lo mejor lo que se implica, se me ha ocurrido por eso que dices de la catedral, es que ese espectáculo no está justificado. O sea, yo creo que lo que se sugiere es que, en el caso de una catedral, hay algo que justifica todo ese despliegue, que llámalo lo que quieras, y, en cambio, cuando no hay nada detrás, pues es puro, es fugos artificiales. Yo pienso, a lo mejor, en el caso de una catedral, pues alguien te diría que es que... Mira, fíjate, yo... Había el culto, que había el esfuerzo del culto, de la celebración, de la... Yo, ahora estoy recordando una catedral que últimamente me dio una enseñanza muy interesante y muy categórica, Reims. Yo llegué a Reims una noche, vi la iluminación nocturna, bueno, las piedras eran brillantes, pero a la mañana siguiente fui a entrar a la catedral. Y allí, en ese pórtico, donde están una serie de imágenes, la enunciación, la visitación, me parecieron esculturas diversas, de épocas diferentes, que aludían a la esencia del ser humano. Eran las mujeres, las patronas, había sugerencias de cómo era la vida griega, incluso, en la catedral. Aquello me sugestionó, me pareció maravilloso ver aquellas figuras talladas en la piedra. Y luego, después, entro en la catedral y avanzo por la nave central y a media altura me paro. Bueno, la catedral había sustituido aquellos bombarderos extraordinarios y ya ha pasado aquí. ¿Cómo es posible que esto se mantenga? Se mantenía algunas piezas muy destrozadas, pero el paso del tiempo en ella daba la señal de algo permanente, duradero, ejemplar. Me pareció maravilloso. Pero lo que más me pareció maravilloso es que la vidriera central es de Chagall. La vidriera central, Chagall ilustra ahí el pasaje evangélico con su pintura personal y única y encaja perfectamente en ese mundo y en esas sugerencias. Yo creo que estos son los milagros del arte, lo maravillosos que son algunas veces. Y, bueno, es espectáculo. No lo sé, pero es un espectáculo maravilloso. Yo creo que se corrompió tanto el espectáculo que tuvo que llegar a plantarse en el mundo del arte y decidir acabar con todo eso y a ver qué quedaba, qué había de verdad. Ahí surge la verdad. O sea, toda la pintura del XIX, que es buena pintura, lo hicieron con muchísimo esfuerzo, ahí están en los museos, pues, hombre, todo eso ya acabó tan alejado de la vida. Que lo ves ya por un resquicio tan pequeño, todo lo que nos estaba preocupando, lo que podía ser interesante para el que lo estaba trabajando, que no se podía seguir por ahí. Y eso empieza muy pronto, yo creo, ¿no? Debe tener que ver con los encargadores, con la gente que encarga, que ya deja de tener la fe que tenían los antiguos en los dioses y quieren contar una hermosa mentira. Temen a la verdad. Tú ves los juicios finales del yoto y ahí están metidos los papas, en el infierno. Eso no pasa ya con Rafael. Y, desde luego, en el siglo XIX, o ahora, si tuvieras que decorar una iglesia y metieras al papa en el infierno, vamos, es que no te dejaban terminar. Y es que la religión tenía muchísima fuerza, mucho poder y no tenía miedo de nada. No tenía miedo de que hubiera alguien que supiera más que ellos y pudieran desmontar todo eso. Y yo creo que todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Y ya, bueno, pues tienes que ir entesacando, pues a ver, a la gente que se va salvando, como por milagro. Como a Latour, que está ahí en el Prado ahora. Ese se salva. Latour es fantástico. Se salva, fantástico. Es como un milagro. Pero no tiene nada que ver con todo lo que se estaba haciendo en esa época. Absolutamente nada. ¿Cómo puede surgir eso? Es un pintor muy raro, ¿no? Es un pintor como tenían que ser. Tiene cosas muy raras. Es un pintor como de manías. Por ejemplo, en su obra juvenil, que yo conocía muy mal, lo más conocido son ciertas pinturas, ciertos grupos, ya más de madurez, ¿no? Pero en su obra juvenil siempre divide el fondo en claro y oscuro, pero casi trazado por una línea para también dividir la figura en dos mitades. Y luego hace esos escorzos tan raros. A veces una cabeza vista desde arriba, ¿no? Esos escorzos forzados que recuerdan a veces los experimentos del 480. Sí, pero el mundo es el mundo de la calle. Sí. Ahí ya ese espacio lo señaló Caraballo. Y eso ya se queda para siempre. Yo creo que, claro, bueno, yo no sé si es verdad eso de ese gran incendio de su ciudad que ardió de entera. Y esa luz tenebrosa de ese fuego fue lo que le inspiró y le metió en ese mundo iluminado artificialmente con unas llamaradas amenazantes. Yo creo que esas llamas, que una vez son crepitantes y otras serenas, quietas, como de un pábilo que se va apagando, me parece que ilumina la vida de una manera curiosísima. Nadie ha valorado ese encuentro de la luz y el hombre. Y yo creo que es maravillosa en ese sentido, ¿no? Cómo valora esas sugerencias que te da esa noche iluminada con la vela, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo diferente. No se puede pensar, nadie ha visto la realidad a partir de ese momento, con esa tensión que da, que proporciona que se ilumine todo con una vela. Yo me parece increíble, ¿no? Y sugestiva. Pero si podía iluminar con una vela y ser una cosa muy… Bueno, muy… Es los personajes que te pone delante. Claro, pero bueno… ¿Cómo es ese niño? ¿Cómo es ese… Bueno, recién nacido… Claro, ¿cómo son los personajes? Porque podrían estar iluminados con otra luz y seguirían siendo algo verdaderamente… Unos hallazgos como los de Velázquez, ¿cómo es la abeja friendo huevos? Yo creo que tienen muchísima relación los dos. Mucha relación. Dejamos que el público os pregunte. Tenemos un micrófono por ahí. Bueno, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes, yo diría que con el director y con los siete artistas de la exposición, como ha sido también un privilegio la propia exposición. Yo, un poco al hilo de lo que se estaba hablando y de que se decía, pues, qué es la verdad o dónde está la verdad, ha dicho don Antonio, cuando veía el Cristo de Cimabue, esa sensación que de pronto te llega, ¿no? Yo creo que está en la emoción. Yo he comentado con algunos amigos que esta exposición de ustedes se tenía que haber titulado Emocionantes de Madrid, más que Realistas de Madrid. Ustedes son los emocionantes y nosotros, el público, todo el que llena las salas, pues son los emocionados. Y eso, pues, no sé, quiero dejar mi agradecimiento al museo y a los siete artistas de la exposición. Y por plantear un tema, porque en esta serie de conferencias ha habido debates, algunos días, pues, muy interesantes, incluso controvertidos, ¿no? Y yo he hablado con algún otro amigo, alguna otra amiga, y, bueno, del tema que fui a plantear y decía, bueno, vamos a esperar que llegue el último día, que lleguen los artistas y algo nos puedan aclarar de esto, ¿no? En dos de las conferencias ha habido un gran debate, sobre todo en relación con el último cuadro de la exposición, el de la ventana de don Antonio López. Ha habido debate, ha habido aquí varias personas que tenían puntos de vista distintos y se ha debatido sobre lo que ve el ojo, sobre lo que el cerebro modifica la visión del ojo. Ha habido compañeros aquí, pues, que han dicho que no, que la ventana no puede ser curva. El profesor Serrano lo explicó muy bien. Bueno, hemos tenido aquí un debate y, bueno, me gustaría que se hablase de esa perspectiva full linea, que por lo menos entre nosotros ha dado lugar a estas tan intensas discusiones. Muchas, muchas gracias. A mí me parece una cosa tan personal y tan poco interesante que no sé si merece la pena, pero yo te puedo dar mi versión, que lo he pintado. Que es lo que el ojo ve y lo que la forma de medir que yo pueda tener certifica, no hay duda. O sea, eso no es ninguna fantasía. La realidad es así. Que la mente la corrija, que tu experiencia del mundo, en fin, todo eso lo transforme en algo más libidero, pero eso es verdad. Eso es verdad. Y si tú ese cuadro lo enmarcaras en un círculo o en un óvalo, verías que las curvas coinciden con el óvalo de la vista. Si tú cierras un ojo, todo lo que ves lo ves en un círculo. Ahí quedan las curvas, digamos, completamente incluidas. No sé si eso tiene alguna circunstancia. Muy bien, muy bien. Si me dejas preguntarte algo a propósito de esto. Son cosas que son las tontas, que es una cosa completamente personal. Yo, cuando alguien en el taller me dicen todas esas cosas de las medidas, yo les digo que no se preocupen de eso, que eso es un rollo mío. Y yo tengo el derecho a llevarlo a cabo porque yo empecé a trabajar sobre esa forma curvada de las perspectivas porque yo las veo así. Yo las veo así. Yo, si me pusiera donde está Julio y tuviera que representar la mesa, indudablemente, este lado de aquí y ese lado de allí se achicaría en relación al centro. Todo eso ya da la medida de cómo se tienen que deformar todas las cosas, todas las cosas que vienen. Sin embargo, déjame preguntarte algo. Yo creo que al público le sorprende mucho tu último, ese último cuadro, ese cuadro de la última sala, aunque como el profesor David Serrano explica muy bien en su tesis doctoral, esa investigación de la perspectiva curva empieza en los 60 y está en otras piezas de la misma exposición, pero se veía muy bien en tu retrospectiva del 11 que hicimos aquí. Sí, ahora, yo creo que hay una paradoja, aparente por lo menos, que es que tú has ido en busca de, has tratado de acercarte más a la visión natural yendo más allá de la perspectiva artificial y tradicional. Me da la impresión de que has querido acercarte más a cómo ves realmente, pero el resultado para la gente se parece menos a lo que convencionalmente se considera realista. Ese es un cuadro que buena parte del público no consideraría realista, considerarían expresionista o incluso surreal, porque tiene un grado como de distorsión tan grande. Guillermo, en la realidad está incluida el expresionismo y todo y todo lo demás. Está incluido la dureza, está incluido el incomprensible, yo creo que debe estar incluido todo. Yo, digamos, me enfrenté con esa forma de interpretar en la pila y el espejo. Yo ahí quise, en el mismo espacio pictórico, crear muy cerca, muy cerca del tema, crear una unidad. Y yo me di cuenta que aparecían allí unas líneas de fuga verdaderamente mareantes. Era una cosa terrible. Y yo no me atreví a afrontarlas en ese momento. Entonces, tronché en la mitad y creé dos líneas de fuga. Una en la mitad de un cuadro y otra. Bueno, pues ahí empezó todo. Ya, ya, sí, ya está. En el año, a mitad de los 60. Y cuando me coloqué ya delante de la puerta del cuarto de baño y quise hacerlo todo completo, estaba muy cerca. Yo veía que la parte central de la puerta, de la altura de mi vista, era mucho más ancha que la parte de debajo. ¿Qué hago? Si era más chico lo de abajo, ¿qué haces? Pero es que era más chico también lo de arriba, lo que estaba por encima de mi punto de vista, digamos, de la línea del horizonte. Y, bueno, pues así ha ido siendo. Podía, yo creo que es opaco, que ha hecho tantos interiores, lo tiene que haber visto de sobra, pero no le ha interesado indagar ahí. A mí me ha interesado indagar ahí. Porque no quería quedarme en el umbral de algo. Yo he querido entrar ahí a ver qué pasa. Y entonces, cuando he hecho las curvas, han coincidido todas las líneas, todos los ángulos, todas las combinaciones posibles de las perspectivas han coincidido perfectamente. Y antes de hacer las curvas no coincidían. Todo era falso. Bueno, yo creo que… Una falsedad. Otra vez tiene que ver con la verdad. Otra vez tiene que ver con la verdad. Bueno, yo creo que… Bueno, yo veo, así como hemos visto que esa luz de las velas es maravilloso, porque da un arranque a un artista para crear desde un punto insólito. Yo creo que Antonio ha hecho un acto de fe en algo que le sitúa como prisionero de la pintura. Es un esclavo de la pintura. Y fiel a esa esclavitud, se mantiene quieto y por eso crea esa perspectiva. Porque él ve las cosas siempre desde un punto de vista inamovible. No se acerca ni se aleja. Por eso fuerza la perspectiva por ahí. Por eso tiene que mirar para arriba y para abajo, pero sin alejarse. La vida la vemos siempre acercándonos y alejándonos. Eso Antonio no lo hace. Antonio se entrega a la obra y se sacrifica como un monje para no poderse mover. Hace sacrificios insólitos. Y yo lo veo que es como mágico el que llegue a… Va a saltar, va a decir algo. No, no salta. No tanto. Bueno, pero yo lo veo que hay una verdad en él muy profunda que le lleva a pintar así. Y que es completamente respetuoso. Es decir, ahí está el asunto, ¿no? Yo pienso que todos estos pintores que hablamos con admiración, pues Velázquez, sobre todo en la primera época, y Latour, han sido, no esclavos, han sido devotos del aspecto que ante ellos tenía el mundo real. O sea, han sacrificado todo a eso. Todo es, cada época tendrá sus grandes ropajes que ofrecer, ¿no? Lo han, se han despojado de todo eso y han decidido entrar en ese espacio en donde, bueno, se decide a ver qué es lo que queda de lo que ven. Qué es lo que queda de valor. Y yo pienso que entrar ahí y llegar hasta el fondo, a mí me parece que tú también lo tendrás que hacer. Claro, claro. No vamos a quedar a la mitad. Vamos a dejar que pregunten más. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho, me hubiera estado en saber, porque me parece que a fe de la mujer en el arte siempre es un papel relegado. Es decir, de hecho, a lo largo de toda la tarde, si ustedes dan cuenta, todos los nombres que sufren son masculinos. Entonces, hoy teníamos la posibilidad de tener una mujer artista que nos contara un poco su experiencia. Ella no ha podido venir, evidentemente. Entonces, lo que a mí me gustaría, bueno, dentro de sus posibilidades, que nos contaran es un poco cómo han vivido, puesto que sus parejas son artistas también, el esfuerzo que la mujer ha tenido que hacer para llegar a un punto que no siempre ha sido el mismo que el de ustedes, creo yo. Yo no creo que Mari haya hecho más esfuerzos que yo. No. No. Pienso que no. A lo mejor lo que ha sido es más generosa que yo con otros aspectos de la vida. Pero no creo que haya hecho más esfuerzos que yo en el hecho del trabajo, ni tampoco en el mundo de lo profesional, tampoco. Y en el último caso, los esfuerzos que he hecho yo han sido a lo mejor para liberarla a ella de unos esfuerzos que no son buenos hacer nunca, sea es hombre o sea mujer. Yo pienso que, desde luego, en el caso de Mari, ha trabajado muy a gusto lo que ha hecho. Ha trabajado como si no fuera una profesional de la pintura y a mí eso me parece un lujo inmenso. Así trabajó Vermes de Delft y los demás han sido unos esclavos de su profesión. Y han tenido que pactar siempre que ha hecho remedio, han tenido que escuchar a curas tontos, a monjas tontas y a señoras y a señores ignorantes que eran los que les encargaran muchas veces las cosas. Entonces, ha trabajado, en el caso de Mari, y en el caso de Maribel, pues a lo mejor lo sabes tú mejor, ha trabajado con muchísima libertad, quizás tanta o más que yo. Y si no hemos hablado de mujeres, ha sido que a lo mejor no las hay en la historia del arte. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora mismo en la facultad tú vas y hay, pues si hay 300 alumnos por curso, pues a lo mejor 200 son mujeres. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, yo creo que las mujeres hasta ahora han gozado de ese privilegio de no ser profesionales, de acercarse al arte de la manera más limpia y más pura, sin exigencias externas. Pueden hacer lo que quieren, nada más, y lo que les pide su cuerpo y su alma. En ese sentido, yo creo que Mari y Esperanza son el prototipo, el paradigma de la creación más limpia y más pura. Me parece a mí, cuando entra ya un factor más profesionalizado y las habilidades se acoplan a ese factor de ser y de responder a una demanda, empieza ya el profesionalismo. Nosotros, indudablemente, en ese grupo hemos valorado a la mujer desde el principio, más que la paridad. Somos más mujeres que hombres. Pero, en fin, yo creo que es un bonito ejemplo de esa pureza, esa limpieza que dispone la mujer. Porque siempre ha sido, de cierto modo, como tiene un rol, aparte del hombre, tiene un rol como más enterizo, más de verdad, más entregado a la vida, tiene una función vital más importante. Yo creo que no ha necesitado el profesionalismo. Y se ha cuajado, se ha hecho, se ha gestionado en la vida como una mujer que da vida. Y eso, yo creo que también lo ha llegado al arte. Dar vida al arte sin artilugios, sin artificios. Ahí veo yo la creación de la mujer. Yo, en el caso de Mari, el peligro que veía… Tú no estás de acuerdo. Hombre, yo creo que el ser, el estar liberado del profesionalismo tiene sus ventajas y tiene muchos inconvenientes. Pero el que te prohíban, por ejemplo, ingresar en las escuelas de bellas artes. O sea, el problema de la vergüenza, de la inexistencia de más mujeres artistas, de un mayor número. Porque, en realidad, sí ha habido mujeres artistas, como sabemos. Ha habido grandísimas pintoras de naturalezas muertas, por ejemplo. Pero el escaso número comparado con el de los varones se ha debido a que, para empezar, se les prohibía el ingreso en las escuelas oficiales. Hasta un determinado momento, como sabéis, en la Francia de 1800, en la Francia de los impresionistas, las mujeres no tenían acceso a la École de Gossard. Eso es lo más indigno del sexismo, es que haya necesitado prohibírselo. O sea, porque si dijeras, bueno, es que han tenido, tienen en principio las mismas oportunidades legales. Pero, no sé, es muy inquietante el hecho… ¿Qué se temía? ¿Qué se temía de que ingresaran a las escuelas de bellas artes? Pues, naturalmente, el pretexto era que el desnudo del natural ocupaba un lugar central en la École de Gossard. Pero, en fin, yo creo que vuestra generación ha sido, dentro de las condiciones del mundo del arte de la época, una generación muy abierta al trabajo de la mujer, más que los abstractos, más que los grupos abstractos, que, en general, yo lo he contado esto muchas veces, pues, en Dow Alset no hay mujeres. Hay una en el grupo… Nosotros no fuimos un grupo, si es que esa es la respuesta. De todas maneras, yo hace poco he releído una novela del siglo XIX, que es Cumbres Borrascosas, de Emil Bronte, que es maravillosa esa literatura. En la literatura, la mujer, de una manera muy sencilla, alcanzó niveles altísimos, de repente. Yo creo que la pintura tiene una parte profesional, de oficio, que a lo mejor ha dificultado un poco el desarrollo de mujeres que pueden haber pintado y dejaron de pintar. No lo sé, pero de todas maneras… Seguro que tiene que ver con la estructura del oficio, claro. El oficio desde el Renacimiento, desde mucho antes, era una cosa donde se enviaba a los preadolescentes, varones tenían que ser, naturalmente, y en el taller había un pequeño mundo de convivencia y que tenía que ser enteramente masculino. Hasta los modelos, como sabemos, eran masculinos. Se hacían las magdalenas y las vírgenes con los garchones de taller. O sea, que la mujer, por ese tipo de estructura social, estaba excluida. Y, como tú dices, la literatura era algo que se podía hacer en solitario en casa. Y eso ha permitido que las mujeres hicieran literatura en casa y no tenían que compartir, que entrar en ese mundo donde no hubieran sido admitidas en ningún momento. Y porque, además, la literatura está más enlazada en la vida, entronca más en la vida. Nace de la vida y vuelve a la vida. Yo creo que, claro, no necesito un artificio difícil, nada más que saber narrar, ¿no? Eso puede haber intuición. Las mujeres narran muy bien, hablan muy bien, ¿eh? De natural son muy expresivas, ¿eh? Las mujeres. No sé, pero me parece que sí. De todas las maneras. Me da la sensación de que son más capaces de hablar más y más tiempo. No sé. De todas las maneras, hay una parte de locura en el oficio de la pintura o de la escultura. De locura. Como la podía ver en los navegantes que dieron la vuelta al mundo, que piensas que la mujer tiene demasiado sentido común y está demasiado uncida a cosas básicas de la vida como para meterse a hacer esas tonterías. Pero hay grandes pintoras de naturalezas muertas y de retratos, ¿no? Ya, pero tú te imaginas a una mujer pintando el juicio final. Como la de Tileski, ¿no? Y de dramas. Artemisia sí era una persona que vivía en el mundo del taller. Sí, claro, claro. Así le pasaron las cosas que le pasaron, ¿no? Bueno. Con la madre de Rodrigo y de Nicolás yo hablaba mucho de eso. Y ella, cuando decía estas cosas, se enfurecía. El otro día pusimos unas fotos donde estaban Amalia. Con Esperanza, con Esperanza, en el estudio que compartían con otras dos artistas, ¿verdad? Sí, en Béjar. Yo le preguntaba a Rodrigo y a Nicolás. Yo no conocía a las otras dos pintoras. Lo que no ha tenido fortuna en el libro es que ha salido el torreón de la Puerta del Sol. El torreón. De tu madre. Es que no se ha cuajado ninguna idea, ¿no? No ha salido el torreón. Que digo que el estudio de Béjar sale por las fotografías de Esperanza que tenía yo, me parece. Y que el torreón donde tu padre pintó de la Puerta del Sol, que es tan significativo, de encima de... Oye, era el estudio de Amalia, ¿eh? Sí. Pero, ¿y qué decías? ¿Que ahí se iba a hacer algo o se iba a recrear o que...? ¿O que qué? No, en el estudio ese. ¿Qué es lo que dices? Que no ha salido. Que no había salido las... Que no se ha reflejado en la biografía. No, realmente el estudio que tenía mi madre a Puerta del Sol nunca lo utilizó como estudio. No, era más como el lugar de una tertulia, ¿no? Sí, las tertulias famosas. Lo que cuentan las memorias, Amalia, es que allí van algunos amigos. Eran ya como principios de los 80 o finales de los 70, quizá, o principios de los 80. Sí, 80. Luego me derivó la tertulia, se hacía en vuestra propia casa de comer, ¿verdad? Las normas iniciales que tenía, pues, tras mi madre, es que mi madre podía ir con pareja. Ah, sí. Es decir, mi madre, pues, mi padre no podía ir a la tertulia, por ejemplo. Luego ya fueron trabajados esas normas, pero en principio era así, ¿no? Sí, sí. Bueno, Amalia cuenta, por ejemplo, por dar... Ya que no hay mujeres, ya que no... Cuenta en las memorias. Que ella, pues, se volvió de Juana Mordó a Biosca, se marchó a Biosca porque no quería estar allí de mujer de, ¿no? Tenía la sensación a veces de que, dado que, además, Lucio era un pintor muy importante, que tenía un papel en la galería en Juana Mordó muy importante y tal, pues, ella no quería estar de acompañante, ¿no? Y esto, pues, bueno, la honra profesionalmente. Sí, 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 es así, vamos, que así a mí me interesa más saber la opinión que tienen vosotros. Mi madre sí hablaba mucho de ese tema, de su condición como mujer en las memorias, pues, lo explica bastante. Yo creo que nunca se lamentó demasiado de ella o lo asumió. Al mismo tiempo tenía un gran agradecimiento a todo lo que mi padre le suponía para ella como apoyo, siendo ella una persona que, por su timidez, pues, le costaba mucho desenvolverse en el mundo profesional de la pintura. Pero sí que es verdad, pues, que, y ella lo cuenta en las memorias, pues, que pintaba al lado de dos niños pequeños, cambiándole los pañales, yendo a la compra y ocupándose de toda la gestión del hogar, mientras mi padre tenía el estudio fuera de casa y, bueno, disponía de todo su tiempo para pintar. Pero no lo sé, quizá Antonio en esas tardes que tanto hablaba con mi madre recordara, si ya lo vivía de una manera especialmente... Yo pienso... Se lamentaba demasiado, yo creo que lo asumía bien. En el caso de Mari, si no pintó más es porque no quiso, porque no sintió necesidad. Entonces, ella, digamos, que mucho tiempo se le fue en atender a un hermano suyo, a una hermana, a unos sobrinos, a mí mismo. Estaba siempre disponible para cualquier cosa que ocurría acerca de ella, cosas humanas en que ella podía... Y la pintura, como era una mujer, Mari, sin ninguna ambición, absolutamente sin ninguna, porque ahora hay mujeres con ambición, pero Mari no tenía ninguna ambición. Y eso, convertido en pintura, es maravilloso, porque es la santidad. Pero claro, menudo riesgo no tener ninguna ambición. Ella jamás hablaba de exponer, jamás hablaba de todas las cosas que eran mi obsesión, porque yo era mi profesión. Entonces, a ella, de todas las maneras, le gustaba la pintura, Mari. Y pintó menos que vuestra madre, pero ahí están sus pinturas. Yo a veces lo comentaba con Paco, con Francisco López, y me lamentaba. Y Paco decía, déjala tranquila, déjala, si no hace más que 20 cuadros y le hace a gusto, déjalas que les haga. Él, Paco, era una persona que le entendía todo eso muy bien, porque veía que dependía de cada uno de nosotros, un poco. En el caso de vuestra madre, tenía mucha ansiedad por pintar. Y era muy importante en su vida. En Mari también lo es, porque se nota en sus cuadros. Pero no tiene ansiedad. Yo tenía ansiedad, y la sigo teniendo todavía. Yo si llevo tres o cuatro días que se me va la tarde y la mañana en cosas, yo acabo mal, acabo muy mal. Mari para nada. A lo mejor le pasaba igual y yo no lo percibía, no lo sé. Pero yo tenía que estar siempre ayudándola, apoyándola constantemente, empujándola, empujándola. A veces contra su voluntad. Eso es como yo lo he vivido. Yo era ahí muy activo. Yo veía que Mari, enseguida me di cuenta de la maravillosa pintora que era. Y yo quería que pintara. Y daba clases y le dije que dejara las clases. Y la verdad es que andábamos con una economía como es natural en ese momento. Y ella dejó sus clases y se puso a pintar, porque yo se lo pedí. Pero era una persona que pintaba o no pintaba. Si pintaba lo hacía con mucha satisfacción. Y se nota en su pintura con qué unción están hechas. Eso no se simula. A mí me da la impresión de que Isabel, por ejemplo, ha tenido un planteamiento distinto. March distinto, sí. Incluso cuando la ves con Paco, dirías que a lo mejor Isabel por lo menos parece a estas lecturas. Yo no los he conocido hace mucho tiempo. Pero ella parece como más ambiciosa, a veces, en el sentido de buscar el reconocimiento o tal, porque Paco quizá es más reservado o lo que sea. Pero ella da la sensación de haber tenido una ambición profesional de exponer, de hacer cosas, de producir muy grande. Paco hace unas oposiciones a Roma y las gana. Bueno, las oposiciones, ¿qué las hace? Paco, ahí estuvieron cuatro años. Quiero decir que nosotros, no es que la mujer no pudiera hacerlo, pero lo hizo Paco. Y Paco está ahí dando la cara de tal manera, lo hacía, que tampoco lo percibes mucho, porque hay que dar la cara, lo dan las taxistas. El hombre está para eso. A veces para mal, a veces para bien, no sé. Yo creo que ha estado todo... Pero desde el punto de vista de exponer, de no ya tener que dar la cara, como tú dices, en el sentido de conseguir unos ingresos o lo que fuera, sino desde el punto de vista de la ambición profesional, aunque Maribel a lo mejor no haya tenido el mismo bravo de responsabilidad en asegurarse unos ingresos al principio, pero a mí sí me da la impresión de que ha... O sea, así como Mari, por ejemplo, se ha resistido incluso a exponer en alguna ocasión, según me han contado, ¿no? Sí, sí. Lo habéis contado. Es verdad, sí. En cambio, yo no me he dado sensación con Isabel. No, no. Isabel, yo creo que... Luego también pasa que Isabel tiene un lenguaje de la pintura que lo tiene muy a su mano. Es como el que abre un grifo y sale el agua. Y Mari, cada cuadro, a veces era una agonía. Es decir, no tenía la seguridad que podíamos tener cualquiera de nosotros, Amalia también la tenía, en que el cuadro iba a salir. A veces no le salía. O tenía la sensación de que no le salía, que se le iba de las manos. Ella lo pasaba mal a veces pintando, muy mal. Y yo a veces entendía que no quisiera ponerse con esa tortura, porque es que es un lío ponerse a trabajar en estas cosas. Bueno, pero tú estabas diciendo... No tenía un dominio, una seguridad en su lenguaje. Yo creo... Perdona por molestar, pero tú estabas diciendo como que ella no la veías con ansiedad y que tú sí sientes ansiedad. Yo sí siento ansiedad, claro. Pero, pero... Vine a los 13 años porque quería... Porque tenía que ser pintor. Ya está, ya está. Y mis padres, bueno, no lo sé. Yo lo he vivido así. Yo creo que las... Ella ingresó en la escuela porque quería pintar también. O sea, que tampoco eso salió de nadie más que de ella. Ella quería bailar y fue a una clase de baile, de ballet. Y después prevaleció la pintura. Y yo notaba cuando pintaba con qué devoción, con qué gusto, con qué sencillez y con qué... Con qué facultades naturales tan extraordinarias tenía. Cómo ponía el color. Cómo ponía tres o cuatro colores. Y cómo creaba un clima con esos tres o cuatro colores. A mí me llamaba la atención una barbaridad porque yo no venía de ahí. Yo venía de un lugar en donde la voluntad se imponía mucho. La voluntad, el conocimiento, el aprendizaje. Todo eso prevalecía sobre todo lo demás. Y en María era una forma de sentimiento, de dejarse llevar por ahí, que, bueno, tiene el riesgo de que ella no era tan consciente como yo de lo que le salía. Porque ya ella empezaba a colocarse fuera un poco de lo profesional. Yo creo que lo curioso es que creo que las personalidades se confirman con respecto al que tiene al lado. Es decir, los dos forman uno y uno forma los dos. Yo creo que las mujeres se han perfilado, se han definido, precisamente en cuestión, en función de lo que eran los hombres. Y han sido un complemento básico para la vida. Porque, claro, no es pintar lo más importante, es la vida lo más importante. Yo creo que María ha cumplido con su función, con unas facultades innatas de pintora, muy eso. Y que, por ejemplo, Esperanza también le pasó lo mismo. Esperanza llegó un momento en que podía dejar de pintar porque ya lo había hecho Zurbarán bien. No hace falta ya seguir pintando. Pero, efectivamente, el otro sentido, ese punto de mujer que ya se define más. Amalia es curioso porque se deforma. Fíjate una cosa. Yo veo que Isabel y Paco hay un complemento entre los dos. Lo mismo que lo hay entre Antonio y María y entre Esperanza y yo. Y que Isabel asume el papel de lo importante. El papel de lo importante de los dos. ¿Que Isabel lo impone? Asume, asume ese papel. Yo creo que no. Yo creo que deja siempre a tu hermano. Siempre. Hombre, por favor. No. Hombre. Bueno, a ver si me dejas. Si me dejas acabar. Ya, bueno. Estamos hablando de matices profundos. Yo hablo de matices profundos, no superficiales. Entonces, yo creo que, felizmente, Paco, indudablemente, creo que lleva la estrella. Paco tiene la estrella. Posee la estrella. Isabel posee la habilidad. Una habilidad espasmosa. Una habilidad espasmosa, envidiable y pinta. Y posee también el arrojo, el atrevimiento. Y por eso creo que se apoya en la estrella de Paco y saca al frote su pintura. Lo veo así. Lo veo que, efectivamente, la base está en Paco. Paco es el descubridor, si queremos hablar claro. Y a Amalia le da forma. Digo, a Amalia Isabel le da forma. Y luego, el otro complemento curioso es Amalia y Lucio. ¿Por qué Amalia es tan definida? ¿Por qué Amalia no depende de Lucio? ¿Por qué se concluyen que los dos son igual de importantes? Yo lo veo un poco. Y a lo mejor es porque se diferencian en la manera de hacer. Uno es abstracto y el otro es fructático. Entonces, tienen mundos separados. Y ahí es donde se confirman las personalidades de los dos. Por esa falta de confluencia. En los otros se funden los dos pensamientos y a lo mejor sale una flota y el otro se oscurece. Y yo lo veo así. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ¿nos vamos? No sé, ¿hay alguna pregunta más? ¿Qué hora tienes? No, es que tengo… Mira, tengo el reloj parado. Yo no lo llevo parado, pero lo tengo parado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No lo sé, yo lo tengo. Tenemos diez minutos todavía. Podemos estar hasta las siete, ¿no, Leticia? Bueno, yo os iba a preguntar de qué manera ha afectado que vuestro grupo empezara como una amistad y no como un grupo con pretensiones profesionales. Sí, que de qué manera ha afectado que vuestro grupo empezara como una amistad y no como un grupo con pretensiones profesionales, ha dicho, que yo, es bastante claro. Ha influido en todo, ¿no? Ha influido… O sea, pues si hubiera sido un grupo como el surrealismo de apuntarse… Sí, como grupo hondo, por ejemplo. Claro, que se formaba conscientemente, pero si es una cosa distinta, no sé, explicadlo vosotros. Bien, vale. Hombre, a mí me parece que los siete reforzamos una forma de mirar. O sea, esta exposición es una especie de campanada muy sonora acerca de lo que cada uno de nosotros está haciendo. ¿En qué nos va a cambiar? Absolutamente nada. Para mí es una lateración de todos estos días. Me va a durar mucho el haber visto esta exposición. El tener el catálogo y saber que hemos hecho todo eso y haberlo mostrado tantos años después de haberlo pintado. Porque, claro, sí, es muy llamativo ver que la mayoría de los trabajos están hechos en los 60 y en los 70. Hace muchísimos años. Y lo está haciendo ahora y son cosas que tienen un frescor enorme. Y todo junto tiene una dignidad unida a todas las cosas que hemos vivido durante estos años, las cosas que están viviendo, esa estabilidad y ese respeto al mundo real que todo el conjunto de nosotros puede crear en el espectador. Y esa forma de contarlo con un lenguaje muy inusual. Porque, claro, Maribel pinta fenomenal, pero es que todos están muy bien hechos todos esos cuadros. Es una característica de esa pintura. Yo esta mañana he visto una exposición en la Fundación Mars de la época de la... ¿Se conoce la exposición? No sé cómo se llama. Lo nunca ha visto. Sí, sí. Es muy mal momento para ver esa exposición ahora. Sin embargo, es muy buen momento para ver esta exposición nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué te parece un mal momento? Porque me pareció como una especie de china en el ojo. Me pareció cutre, me pareció oscura, me pareció triste con una mala tristeza. Con una mala tristeza. Y lo nuestro resplandece. ¿Por qué resplandece? Porque se ve al cabo de muchos años y de muchas peripecias que se han vivido en el mundo del arte y en el mundo de la vida. Y ver a esas gentes que durante 50 años han estado trabajando ahí, cada uno por su lado, creando ese lenguaje que parecía único. Luego, después, te enteras que anda por ahí, pues, qué sé yo, pintores en otros lugares, haciendo cosas debajo. Hay una exposición de este americano que tanto me gusta, que es otra maravilla de este momento, ¿no? Haber coincidido con este pintor, con André Guay, él en América y nosotros aquí, y sin conocernos y sin saber que existíamos. Para nosotros ha sido de un esfuerzo enorme. Es una heroicidad la impresión que me produce mantener esa actitud durante medio siglo enorme. Hecho con gusto, hecho con placer. Y todo eso yo lo noto en la exposición. ¿En qué va a cambiarnos? ¿En qué nos va a cambiar? Si algunas de las personas ya no viven. Absolutamente nada. No, pero bueno, yo creo que lo que él quería decir es... Sí, quería otra cosa. ...cómo hubiera sido si hubierais formado un grupo de esos de afiliarse. Bueno, no lo hubierais formado, porque tú cuentas un momento en el que un artista os propone formar un grupo. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Nosotros ni se nos pasó por la cabeza, ¿no, Julio? No, nada. En ningún momento, ni lo comentamos ni de broma. En ningún momento, mira que nos hemos visto. Nos parecía algo tan fuera de lo que teníamos que hacer que ni lo intentamos siquiera. Pero la gente a veces lo hacía por puras razones, bueno, de promoción, legítimas. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo sé. Hay que hacerse oír y entonces vamos a formar un grupo... Sí, siempre para mal, menos en algunos casos... Con una etiqueta... Y el surrealismo fue para bien. Yo creo que los grupos... Que esa gente se reuniera por crear un surrealismo. Pero en otros casos para mal. Que fue muy importante, en otros casos fue para mal. Claro, en unos casos... Fue por unas pobres razones. Yo creo que cuando los grupos se unen y empiezan a luchar por imponer un nuevo pensamiento... Yo creo que tienen que redactar un manifiesto. Quieren unirse en el pensamiento, pero no en el sentimiento. A ver si lo entiendo. Y yo creo que aquí la diferencia está en que nosotros no nos reunimos con pensamiento luchador. De nada. No queríamos combatir ninguna cosa. Porque entendíamos la pintura que nos estaba rodeando. No había un rechazo violento. Lo que sí aspirábamos era a reflejar nuestra vida. A reflejar lo que nos acompañaba. Y que estos que nos acompañaban se vieran reflejados en nuestra obra. Que hubiera una comunión de sentimientos entre el espectador y nosotros. Yo creo que eso, sin hablarlo y sin decirlo unos a otros, fue lo que nos unió. Y sin argumentos. Porque, claro, cuando el grupo se tiene que unir y tiene que hacer ese manifiesto. Y tiene que dialogar y establecer un campo de lucha. Yo creo que eso limita y le da al arte un aspecto unitario, poderoso. Si se impone y con buena ley. Y es bueno, como el surrealismo. Pero en nosotros yo creo que prevalecía más un sentimiento delicado hacia la vida. De no imponernos para nada a nadie. Y yo creo que eso, sin hablarlo, sin decirlo, sin comunicarlo. Pues fue lo que nos dio, me parece. Quiero pensar que fue así. De una manera inocente. Y luego yo pienso que también había un fondo de orgullo. De que cada uno, por su cuenta, podía llegar hasta donde podía llegar. Que no necesitábamos unir para conseguir nada. Y lo que no conseguíamos, no lo conseguíamos. O sea, no teníamos tampoco decir, vamos a ver si nos... Yo qué sé. Había una necesidad de hacer solo el camino. Porque éramos amigos que nos veíamos con muchísima frecuencia. Esa necesidad del espacio solitario y de la vía solitaria era imprescindible para hacer el camino como lo teníamos que hacer. No podíamos ser un grupo nunca. Porque ya lo éramos. Ya, claro. Ya lo éramos. Y lo otro no valía para nada. No queríamos lo otro. Queríamos nosotros ser nosotros mismos, cada uno de nosotros. Ya nos parecíamos bastante, sino lo estaban diciendo constantemente. Y yo creo que permanecemos unidos porque no hemos impuesto a nadie ningún pensamiento. Ni Antonio me lo impone a mí, ni yo se lo pongo a Antonio. Y entonces la confluencia es coincidencia selectiva, de asuntos selectivos, de ver la vida desde una perspectiva que puede ser no común a nosotros solos, sino al resto de la gente. Yo creo que es la naturalidad. A partir de un valor que darle, concederle a la naturalidad ese poder que tiene de acercarte a la verdad que hablábamos al principio. Al principio. Eso es. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, bueno, para mí es un privilegio tenerles a ustedes sentados delante con su obra. Me parece algo maravilloso, se lo agradezco en el alma y la forma en que nos están hablando, desnudando el alma como se desnuda uno un poco cuando pinta. Y esa es mi pregunta, el cuadro que tengo delante. Don Antonio, por favor, ¿es autorretrato? Bueno, dicen que siempre nos autorretratamos, como en las joyas de Atilares, en la letra, en la pintura, estamos enteros, aunque es para mal, para bien, para lo que sea. O sea, con tus méritos o con tus fallos, todo trabajo es un autorretrato, pero también cada persona anda de una manera que se autorretrata. O sea, yo creo que sí, no puede ser de otra forma, son siempre autorretratos, involuntarios, involuntarios. Yo no pensé para nada en hacer un autorretrato haciendo una pintura así, porque yo sabía, yo lo sabía desde siempre, que pasa a la pintura tu manera de ser. Entonces, tus más profundos, los recovecos más hondos aparecen ahí, para el que lo sepa ver y lo sepa interpretar y leer, ¿no? Hay gente que no se entera de todo eso, pero claro que lo es. Sí, sí, sí es un autorretrato, pero involuntario. Yo es que no sé cómo se puede hacer un autorretrato voluntario, así de esa manera. Ya sabes que, bueno, yo conté a un periódico lo que tú contaste a Almodóvar y eso ha creado muchísimo interés en la radio, en la televisión. Nos llaman todo el tiempo para que contemos eso, porque yo les cuento, perdona que lo repita, yo les estaba contando, tuve el valor, la temeridad más bien, de estar explicando delante de Antonio, que a mí me parecía que era como un autorretrato invisible, un autorretrato que la situación era la de un autorretrato, me acordaba de los últimos Bonar, pero que él pintaba todo excepto su propia imagen reflejada en el espejo. Y entonces él contó que en realidad sí estaba su imagen, porque había una sombra en el lado izquierdo que podía ser su imagen. Y yo creo que lo dijo así un poco, pues esta sombra podría ser mi sombra y en los grifos podría estar, quizá está ahí mi figura. Y entonces esto cuando lo conté a los medios, bueno… Claro, claro, claro. Son cosas, son un anedotario, pero yo me di cuenta de cómo nos autorretratamos cuando yo era alumno de Bellas Artes y cada cuadro era la cara del que lo pintaba. Era una cosa que a mí me impresionaba muchísimo. Y veías al que era soso, al que era aburrido, a la chica que era… Lo veías absolutamente todo. Es que, qué coincidencias. Todo eso pintado bien o pintado regular o pintado mal, pero autorretrato todos. Sí, sí. Todo pintor se pinta a sí mismo, lo que dice Leonardo, ¿no? Claro. Pinta cabablemente. Todo pintor se pinta a sí mismo. Sin quererlo, sin quererlo, sí. O sea que sí, es verdad. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas tardes. Aunque me imagino que para cualquiera de ustedes, dentro de su obra, todos son hijos y es muy difícil referirse a uno en concreto, yo le pediría tanto a don Julio como a don Antonio si nos pudiera decir qué obra a cada uno de las suyas le gusta más y por qué. ¿Qué obra de tu creación te gusta más? Bueno… Si tuvieras que escoger una. Es muy difícil, es muy difícil. Pues claro, depende de una situación sentimental, de un momento dado. Yo ahora, pues bueno, no sé, ahora a sopetón así, a bote pronto, pues, ¿qué te voy a decir? Sí, yo no soy capaz. Quizá a lo mejor… No se van a dejar. No soy capaz. No soy capaz. No soy capaz. No soy capaz de escoger una pieza, la verdad. No soy capaz. No se van a dejar. No soy capaz. No soy… Ahora, imposible. Me hubiera sorprendido muchísimo que dijeras una pieza, ¿no? No soy capaz. Porque es como traicionar a todo el resto del mundo. Porque además estamos hablando de que nos estamos autorretratando constantemente y cómo vamos a traicionar a un otro yo. Es ahí. Estamos en todas las piezas. Hombre, a lo mejor hay piezas que sentimentalmente y porque han sido relegadas y no han sido expuestas y a lo mejor han quedado tristemente en mi estudio sepultadas bajo el olvido. Pues, yo reclamo que esas piezas sean interesantes. Los escaladores. Y a lo mejor… Los escaladores. Los escaladores. Los escaladores de la pared norte. Los escaladores de la pared norte. Lo sabíamos. Aquellos siempre sepultados, siguen semisepultados, no salen a flote. Una escultura fantástica, pero no encajaba del todo con las otras piezas. Pero es fantástico. Pero, vamos, está muy bien que has escogido una. Ha escogido, ha escogido. Ha escogido una. Finalmente he podido escoger una. Que no está en la exposición. La está. Y Antonio… Yo, si tiene que estar en la exposición, hay una pintura que no la veía desde que la pinté en el año 66, hace 50 años, que es el cuarto de baño desde delante de la puerta, en que hay unas moscas, dos o tres moscas a la izquierda, que yo me ha hecho una ilusión verlas enormes. Porque yo me había olvidado que había pintado moscas y siempre me metía con las pinturas donde aparecían gotas de agua y moscas. Y yo he pintado dos moscas españolas. Y me hace una enorme ilusión el que haya llegado hasta ahí. Bueno. Lo a buena vista que tenía. ¿Cómo veía de bien? Veía las moscas. Y yo, bueno, puedo decir que, por ejemplo, el Jacobo, que tenéis uno ahí, que es mi pieza, una de las cuatro que hago, pero la mía, la de mi propiedad. El Jacobo tiene una mosca aquí también. Tiene una mosca, tiene una mosca, sí, 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 sí. ¿Eh? La Tur tiene también moscas. Sí, pero en la pintura española no es muy de moscas. Velázquez no pinta moscas, nunca. Pero claro, la mosca es que es maravillosa porque es, por una parte, el virtuosismo del trampantojo, de demostrar que puedo pintar esto, lo que tú decías, pero es la corrupción, es la vanidad, es que todo esto es efímero. Bueno, pues a mí me gusta mucho ver mis moscas. 50 años después, me ha encantado. Y es un cuadro donde descubro la belleza de las cosas que parece que no tienen ninguna belleza. Y yo recuerdo que la galerista fue por allí y me dice, me visitó, estaba pintando ese cuadro, y me dice, Lucio, dice que está haciendo una cosa muy interesante, pero esto, ¿quién lo va a comprar? A mí eso me parecía que daba la medida de por dónde andábamos. Oye, ya siendo completamente trivial, por bajar a lo totalmente trivial de que estamos acabando, hay como tres de cada cuatro espectadores que me preguntan por qué están tan sucios tus cuartos de baño. Y yo sabes lo que les digo, que una cosa sucia tiene más interés pictórico que una cosa muy limpia, porque, en principio, si hay unos churretones en unos azulejos, eso pictóricamente da más juego. No, Guillermo, era un contagio de la abstracción de Tapies. Es un contagio. Con lo que te has metido a veces con Tapies, te has metido un poco con Tapies. Enrique Gran, es que nosotros hemos sido unos grandes admiradores, lo mismo Julio que yo, de toda la abstracción que ha estado cerca de nosotros. Y nos ha parecido un hallazgo que había que incorporarlo, yo por lo menos, y es una locura, pero parecía que se podían reunir las virtudes de una cosa y la otra. Esa quemadura que hay abajo en el cuarto de baño, por ejemplo, es un pequeño homenaje a Lucio. Son contagios, son los contagios. Yo no sé si ellos se contagiaban de nosotros, pero yo me contagié de ellos. Sí, sí, sí. Y yo ahora si lo hiciera, si yo hiciera esas cosas, las haría limpias. Y si pudiera, si pudiera, quitaría unas cuantas manchas. Si me dejaran los que no me van a dejar. Porque fue una debilidad. Hola. Bueno, yo vengo de Argentina, digo porque se va a notar por el tono, y vine a ver la muestra. Y hace un par de años estuve haciendo un curso con Antonio, y ahora voy a hacer otro. Es decir, que mi interés es en la pintura realista. Y viéndolo desde esa perspectiva, en mi país es más caótico el tema de la pintura, y no hay una escuela. Y yo veo que ustedes tienen una herencia tremenda, que está en el Prado, y bueno, en otros lados. Y eso ayuda mucho también para los pintores más jóvenes, tener esa base. Entonces, pensando en el éxito que tuvo esta muestra, mi pregunta, que me la hago desde allá siempre, es si este realismo se limita a este grupo, o como he conocido en un viaje anterior a varios colegas que me parecían muy talentosos, hay un gran porcentaje de pintores realistas con proyección, y si ese porcentaje es importante respecto a otras cosas que son más de otros estilos, de la pintura. Quiero decir, si tiene peso o si son muy pocos los realistas en España. Yo creo que son pocos, pero son los que tienen que ser. Y es el realismo europeo, que no se ha terminado. Y luego está el realismo americano, fantástico, de André White. Y eso, que lo tiene, por ejemplo, Frida Kahlo, que lo tiene un pintor mexicano fantástico, que se llama Hermenegildo Bustos. Esa mirada primitiva sobre un mundo nuevo, nosotros nunca lo podremos tener. Y lo podéis tener vosotros si os fuerais más listos. Uno más uno, tres, Antonio. Porque no hay que envidiar lo que hay por aquí. No, pero me refiero a la escuela básica de la pintura, ¿no? De los colores, de la forma, eso. Es Europa, es Europa. Ahí está todo, ahí está todo. Por eso hay una suciedad también psicológica, o riqueza, como quieras llamarle, ¿no? Hay basura. Hay basura. Y Bravo es muy heredero de España, Claudio Bravo, o tiene también… Es muy heredero de Occidente, Claudio Bravo. Intenta ser puro botero, de los que yo conozco y son conocidos por todos. Botero intenta recrear el mundo de lo primitivo, de los esbotos, de las cosas que no han permanecido en la parte gloriosa de lo artístico, pero que han hablado mucho del mundo. Y yo pienso que eso es una parte vuestra que está en el folclore, que está en el cine. Y me parece muy importante porque es un mundo limpio de tanto peso como te llevamos nosotros encima. Tanto peso, desde Altamira hasta aquí, si no hay quien pueda con eso. Bueno, pero lo importante es que el realismo en España goza de buena salud, digamos. Sí, sigue, sigue. Y a mí me han hecho un retrato, me lo están haciendo, verdaderamente extraordinario. Un chico muy joven que no llega a 30 años. Del natural, ¿eh? No copiado de foto. Muchas gracias. Y cuando hay una vez a un pintor como Valtus notas lo que es el realismo en Europa. Ese lo sintetiza muy bien. Y eso es lo que no quería, el riesgo que no quería correr André Guay. Él quería la pureza, la pureza para ver un paisaje nevado sin que Bruegel, el medievo, no sé quién, y no sé quién, y no sé qué literato, y no sé qué, se interpusiera. Él quería esa relación tan limpia y tan directa con el mundo real. Y lo consigue. Yo querría, además de dar las gracias a la mesa completa, incluyo al señor Solana porque es una delicia oírle y es una delicia a sus catálogos. Y como comisario de la exposición, ya le he dejado la enhorabuena en el libro de la exposición, pues me parece un lujazo. Y lo que querría fundamentalmente es dar una enhorabuena tremenda por la valentía que tiene don Antonio en su último cuadro. Me parece un cambio, un soplo de aire fresco, un principio que si tuviera 30 años sería muy interesante, pero sin mayor historia. Y querría saber por dónde puede continuar y cuántas sorpresas más nos puede deparar. Estaría encantada de que ese cuadro fuera el principio de un algo que se preludia ahí y sea el origen, las medidas o la perspectiva o sea una culmen. De verdad que sale uno de la exposición. Encantado de ver la juventud de ese último cuadro. Muchísimas gracias. Sí, yo lo que puedo decir es que yo relaciono ese cuadro con un cuadro que pinté con 18 años, que es una mujer que mira los aviones. Hay una parte de locura en mí que ha quedado siempre como muy, en fin, como eran todos tan serios, pues yo tenía que ponerme serio también. Y yo creo que ahora con los años ha vuelto, me siento libre de decir ciertas cosas, no de decir ciertas cosas, sino de decirlas de una manera que quizás sea aparentemente más libre. Pero que en el comienzo de mi pintura ya estaba. Cuando yo era tan joven y no había esa severidad en la forma de hacer, de expresar el mundo real, podías permitirte muchas licencias. Hay algo arrebatado en esos años que enseguida se apaga, que parece que vuelve a salir otra vez. Bravo por mantenerlo. Bueno, yo creo que tenemos que terminar ya. Gracias, señora presidenta. Agradezco muchísimo a los dos artistas protagonistas de nuestra mesa y a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Y a María, que está aquí, a María López, cocomisaria, a Íñigo Navarro, que también ha acompañado nuestra exposición, nos ha ayudado con ella, al galerista, que es galerista de muchos de sus artistas, a los hermanos Muñoz Zavia, que están con nosotros, a Leticia de Cos, a Ana Moreno, directora de Educatisen. A todos ustedes de nuevo. Muchas gracias. Aplausos.